Nuestro segundo invitado, nos quedamos en el entorno también de la locución, conducción, presentación de programas, pero esta vez unas generaciones más para acá. Llegó hace menos tiempo a las pantallas cubanas, a la radio cubana, pero igual podemos hacer una conexión Cuba rápidamente. Estamos de tarde y de tarde en casa nos vamos a quedar también con nuestro próximo invitado. Una sorpresa XL, la que tenemos hoy en la cancha de pasión mundial. Leiber Gómez, por favor, a la cancha de pasión. Qué bueno tenerte por acá. Qué bueno compartir contigo, con este equipo maravilloso. Sigo el espacio desde que salió en el verano, ya hace algún tiempo, y estaba deseoso de venir, sobre todo porque Raquel estuvo antes y me habló maravillas del equipo. Y yo, bueno, soy amigo creo que de todos ustedes, los admiro, somos colegas y estaba feliz y deseoso de poder estar con ustedes acá. Qué bueno tener a Leiber conocido. Y además coincidir con la profe y Dania. Cómo no, también. Creo que es el mejor regalo que me ha tocado. Así mismo es. Leiber, hablar un poco, por favor, sí. Se lo hago llegar para que lo vayas disfrutando igualmente. Lo vas colocando, lo vas probando y ya después lo vas por allá. Que parece que está delicioso. Sí, igual me vas a contar cómo está. El acercamiento de Leiber, ¿desde dónde? ¿Desde dónde llega Leiber Gómez para acercarse a los medios de comunicación y para desarrollarse como un comunicador? Bueno, Camilo, soy de Jibara, en la provincia de El Guín. Orvillosamente jibareño. Comencé hace ya algún tiempo, comencé allá, en la radio primero y luego en la televisión de Jibara. Estuve trabajando en radio Jibara muchísimo tiempo y luego en Jibara Visión. Y luego un día decidí venirme a La Guana, un poco a probar suerte por acá. Pero esa pasión por la locución existió de niño siempre, ¿fue algo que te atrapó de niño? ¿O tuviste otro sueño? Sí, a ver, de pequeño pertenecía a un grupo de teatro de aficionados, también declamaba en la escuela. Y siempre estaba participando en todas las actividades, aunque también era un niño tímido. ¿Sí? Sí, sí, sin embargo, me gustaba tanto eso de la locución que creo que olvidaba un poco los miedos, los temores y lo hacía. Y creo que a la gente le gustaba porque siempre participaba en todas las actividades de la escuela. Ahora, allá en Jibara tuviste, vamos a decir que un entrenamiento amplio, ¿no? Porque me decías que pudiste hacer diferentes cortes de programa, tanto en radio como en televisión. A pesar de ser un municipio, emisoras municipales, ¿no? Fue un entrenamiento fuerte allá en Jibara. Sí, en Jibara tuve la suerte, como te decía, de hacer ambos medios, tanto radio como televisión. Y tuve también la oportunidad de hacer diferentes géneros de radio y de televisión. Creo que eso también es una gran escuela. No siempre uno, sobre todo cuando llegas a la capital, a los medios, a veces te encasillan en un determinado espacio y no tienes la oportunidad de hacer otros y de probarte, tal vez, en otro género. Y allá en Radio Jibara y en Jibara Visión tuve esa bendición de poder hacer varias cosas diferentes, informativos, musicales, variados, juveniles. Ya, ahora, ese salto, porque quizás el curso habitual, bueno, emisora municipal o telecentro, vamos a la provincia, que en este caso hubiese sido Telecristal, y después entonces llegamos a los medios nacionales. En tu caso no fue así. En tu caso, del municipio, allá a los medios nacionales. Hablarme de esa experiencia, el impacto de entonces empezar a trabajar ya en medios nacionales. Así es, como te decía, en Telecristal nunca hice nada, todo el tiempo fue en Jibara. Y un día decidí venir a La Habana a probar suerte y comencé en Cadena Habana. Realmente, como tú dices, es un impacto, ¿no? Porque la dinámica de la locución de los medios en la capital es totalmente diferente a lo que puede pasar en un municipio como el mío, como Jibara. Comencé Radio Cadena Habana, estuve poco tiempo en Cadena Habana. Hice un espacio que se llamaba 7 y 30 Juventud, por el que han pasado con Pedro Pablo, estuvo Martiel, un grupo de locutores desconocidos de nuestro país. Ya venía con una varilla alta. Sí, sí, sí. Y también me gustó muchísimo la oportunidad de comenzar en ese espacio, sobre todo en un programa juvenil variado, musical. Y luego entonces me llaman de Radio Rebelde y comienzo en Visión, que era un espacio que había escuchado desde niño con Gladys. Y era un referente para mí increíble trabajar también con Luis Río Juega, después con el maestro Ramón Espígul, AMB Caribe. Rebelde fue una gran oportunidad, sobre todo también porque es la emisora que anda al ritmo de la vida. ¿Cómo no? Y yo venía con un tempo más pausado, más de municipio, ¿no? Y tuviste que tomarle entonces el pulso. Y tuve que tomarle el pulso a Rebelde y me costó al principio, ¿no? Pero luego creo que lo fui tomando. Ya descubrimos cómo llegó Leiber Gómez desde Jibara a nuestros medios nacionales. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con Leiber y al regreso vamos a estar hablando de la Liga Española de Fútbol. Cerró las cortinas la Liga Española de Fútbol. Lo hizo, bueno, con jornadas y demás clasificaciones que sencillamente parece que no hace nada y lo hace todo. Pero fíjese, era un futbolista que no inicia la temporada como titular. La campaña anterior, ¿cuánto se criticó cuando él y Morish jugaban juntos? Y se decían, los dos tienen que irse. Sí, así es. Y sin embargo, él, con esa manera que no cambia, supo demostrar y decir, bueno, 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 bueno. Estará Camavinga, estará Chomení, estará Valverde, estará quien quiera llegar. Yo soy el maestro de la orquesta. Pero, exacto, eso que dice Jesús es real. La definición. A lo que quiere Toni Kroos. Impresionante. Era un partido que tenía este sabor, poco más, poco más. Realmente. Y es que en este contexto donde los futbolistas son, y estamos de acuerdo, Ariadna. Sí, 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 estamos de acuerdo. Futbolistas diferentes, de vuelta. Al Barça le hace falta. Hoy, que era un partido abierto, un partido donde incluso algunos iban, como dice, al tran-tran, él sigue poniendo una electricidad distinta. Hay pocos mediocampistas españoles que pican el espacio como lo hace Fermín, que juegan entre líneas como lo hace Fermín, que hacen los desmarques de rupturas como lo hace Fermín. Pocos mediocampistas españoles. Y esto, y no quiero encender polémica, lo digo desde la objetividad, realmente el mérito más grande. Es decir, en esto lo tiene Xavi Hernández, de la oportunidad. Bueno, él fue a darle un abrazo con su gol. Exactamente. Reconociendo. De cómo confía en Fermín. Para hablar de Xavi, de Laporte y compañía, Gretel Romero. Buenas tardes otra vez. Bueno, claro, a ver, pero primero es el saludo a Leipo Gómez. Qué gusto tenerte por acá. Qué placer compartir contigo. Trabajamos juntos por primera vez en el Cubadisco. Y de eso solo han pasado unos 15 o 20 días. Ah, yo pensé que iba a decir 15 o 20 años. Trabajamos juntos. Miren, del lado de acá. Trabajamos juntos en el Cubadisco. Y bueno, la pasamos muy bien. Y que se repita. Bueno, que se repita, por supuesto. Efraín Savas, queremos trabajar juntos. Aquí, aquí lo decimos. No sé por qué ella dice, miren, como si... Bueno, para que se entienda. O sea, no porque Camilo reclamó su lugar y entonces... Sí, 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 no. Cuidado. No, qué bueno, Leipo, qué bueno. Un placer estar con ustedes, ya lo decía. Y me encanta lo que están haciendo. Y te veo... Suelta. Suelta. No es el programa, es la semana. Viene siendo como la alegría de este programa. Y un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Porque veo que hay mucha seriedad por ahí. Y hay conflictos a veces. Sin embargo, ya viene a poner la alegría en la cancha. Se ha ido mucha euforia. Y entonces ellos... Bueno. A ver, ¿qué le... A ver, las noticias, señores. Bueno, obviamente es dedicarles unos minutos a Xavi, a la salida del club. Y sobre todo, a la manera en la que se ha sucedido. Qué pena que solo sean unos minutos. Unos minutos. Esto viene siendo un programa de análisis futbolístico, pero también de opinión. Y mi opinión es que se ha hecho de una manera, y lo voy a decir con una palabra fuerte, pollornosa. ¿Por qué? Después de que convencen a Xavi de que se quede en el club, pues lo sacan. Y se teje todo esto a sus espaldas. Pero además lo hacen quedar en ridículo. La prensa filtra, comenzando la semana, que Laporta está muy molesto. Yo traigo fragmentos de las declaraciones, por favor, si me lo pueden poner en pantalla. Porque Xavi había dejado de servir de escudo a Laporta. Esto fue lo que dijo. Esto fue lo que dijo para que se tenga la noción, a ver si ustedes creen realmente que esto es un motivo para sacarlo. Y aquí no se está cuestionando, por supuesto, si es bueno o no que Xavi se vaya, si Hansi Flick va a ser mejor. La forma y el momento. Mire, esto fue lo que dijo. Debemos reforzarnos o todo seguirá igual la próxima temporada. Hay que cambiar lo que no hemos hecho bien. Baño de realidad. El culé debe entender que la situación es difícil, no solo para competir con el Madrid, sino también en Europa. ¿Esto es algo que no sepamos? Pregunto. Esto no lo sabe todo el mundo, la situación económica del Barcelona. Es algo claro. Que no se puede fichar a quien quiera, ni siquiera está aprobada la regla del uno a uno. Pero, ojito con algo, porque a Xavi Hernández se le ficharon jugadores. También. Sí. Él, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo y lo entiendo, pero él, a él, a diferencia de su predecesor, el buen amigo Ronald Koeman, a él se le inventaron palancas, Lewandowski, Joao Feli, Joao Cancelo, Jules Koundé, son figuras, porque Koundé llegó como uno de los mejores centrales de la liga jugando para el Sevilla. Lewandowski no hay que hacerle presentación. También hizo debutar a 15 canteranos. Bueno, pero no es el primer técnico catalán en hacer debutar a canteranos. Pero es el principal legado del Xavi. Porque no le quedaba también más remedio en algunos sentimientos. Arian, estoy hablando de las formas. Digo, si usted hace una conferencia de prensa con Laporta dándole abrazos a Xavi y diciéndole... Pero es que yo no estoy de acuerdo con Laporta. Estoy feliz, qué bueno que se ha quedado, estoy feliz, pero además no podía hablar de la emoción que tenía Laporta, señores. No podía hablar. Todo emocionado. Tres meses de eco y Laporta diciendo estoy esperando que Xavi cambie de opinión. Y de repente ahora, pero además lo hacen dirigir un partido siendo destituido. Eso es una falta de respeto. Pero correcto. Yo me salgo de la falta de respeto y de ese circo diciendo en aquella reunión en el ático de Laporta usted puede llorar, puede arrodillarse, puede querer lo que usted quiera, pero yo no voy a seguir porque no quiero estar en este circo que se ha armado a mi alrededor y que ha sido peor. Estoy de acuerdo, es un circo. Es como si se pretendiera... Se han burlado de una leyenda del Barça. Es como si se pretendiera que siempre se esté hablando del Barcelona, aunque sea mal. Lo peor es que no es la primera vez. No es la primera vez y la gestión institucional es correcta, porque el fútbol es también valores. Claro. El fútbol es patrimonio, es valores, es familia, son emociones. ¿Y qué imagen usted está dando? La peor. Creo que hay una responsabilidad grandísima de las dos partes. El mayor Laporta. Xavi no estaba preparado para asumir la gestión del Barcelona y desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo profesional, incluso como técnico, no ha podido asumirla y esto le ha costado realmente en su relación con los medios, en su relación con la institución, con los jugadores incluso, aunque es la parte menos afectada. Hay una responsabilidad tamaña de lo que es la institución y de lo que es Joan Laporta de tratar de esta manera al mejor jugador español de la historia, al menos a mi criterio y de una de las leyendas más grandes del FC Barcelona. Por favor, voy a pedir que me dejen esto acá, pero en la conferencia de prensa que Xavi dio hace apenas dos horas o algo así, dijo, no se ha valorado el trabajo en la situación de adversidad en la que vinimos. Hay una tendencia a justificar, que realmente ha sido el discurso de Xavi, es una realidad. Tengo la sensación de que todo lo que he hecho ha causado un terremoto, me han apuntado en general, no he podido trabajar con tranquilidad y calma. Teníamos ganas de trabajar, pero no se puede, la situación no va a cambiar a los motivos, los debe explicar quién tomó la decisión. Pero si usted sabe todo eso, sálgase. Bien, les decía que dejaba esto aquí porque esta es la opinión de Quique Sánchez Flores y dijo, no debería decir esto, pero qué mal trata el Barcelona sus leyendas, con Koeman, con Messi, con Xavi ahora, qué mal, ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a todas sus leyendas. Yo creo que esa es la clave. No es la primera vez que lo hacen y lo hacen además con personalidades, esa es la palabra, son leyendas del club. O sea, si usted no trata bien a alguien que te ha dado tanto como Xavi, ¿qué se puede esperar para el resto? Exacto. Pero además, ¿cuál es el mensaje que usted le transmite a esa plantilla que tiene hoy? Una plantilla descontenta, que viene una temporada complicada, ¿cuál es el mensaje cuando usted bochornosamente saca patadas a un técnico en el que estuvo diciendo tres meses que lo quería, que estaba esperando que cambiara de opinión, Deco. Deco también hizo su papel ahí, tres meses diciendo, espero que Xavi cambie de opinión, espero que Xavi cambie de opinión. Y de pronto, ¿dónde están? ¿Dónde están sus declaraciones? ¿En apoyo o no? Bien, Hansi Flick, en una palabra, a usted que le gusta hablar, ¿les gusta o no para el Barcelona? ¿Sí o no? Trateme bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo conozco. ¿Le gusta Hansi Flick? ¿Sí o no? No sé. Ya, yo sabía que le cuesta trabajo decirme sí o no. No sé, no sé. No me convence. No convence. ¿Usted? Tampoco sabe. Y quiero decir algo, porque hay una realidad, hay una realidad. Pero en Ariadne se entiende, es que no le gusta a ninguno. Este tema no termina aquí, lo tenemos que parar porque con una cuestión de tiempo, no termina aquí. Y no es solo el Barça el que ha maltratado a su leyenda, que no se dejen guiar por la despedida de Toni Kroos, que el Madrid también ha maltratado a su leyenda también. Tienes toda la razón. Después le escriben cosas en redes sociales y usted no quiere que se se vea. Pero es bueno que lo apunte. Lo que pasa es que la imagen de lo mal que lo hace el Barça, con lo bien que lo hace el Madrid. La memoria corta del fútbol va a decir esto. Pero el Madrid ha maltratado a la leyenda. Y lo otro es que, señores, ha sido uno tras otro. El Barcelona no es campo. No, no es campo. O sea, el Madrid lo ha hecho, pero lo hizo y cinco años después con el otro, hay nombres, lo hemos dicho. Raúl, Casillas, pero han pasado unos añitos entre uno y otro, pero lo del Barça ha sido... Por favor, toquecito al Barcelona femenino. Si mal anda uno, bien anda el otro. Han ganado la Champions, tercera Champions, dos de forma consecutiva. Le ganaron al Olympique de Lyon, que es conocido como la bestia negra de este Barcelona. Pues nada, dos goles, Aitana Bonmaty, la balón de oro, y Alexia Putelas, la leyenda. La leyenda. Dos balones de oro, quien además los celebró con muchísima euforia. Aplausos para la selección femenina del Barcelona. Finaliza así la época de Jonathan Gilles. Es lástima que no cobren lo mismo. No cobran lo mismo. No cobran lo mismo. Sí, sí, hay que decirlo. No cobran lo mismo, no se les trata igual. Y una de las cosas que, disculpame, Grete, que me emocioné este fin de semana, como le decía Camilo en el inicio del programa, es ver a un grupo de jugadoras o a dos equipos o a una competición que realmente ha crecido de forma exponencial. Se habla poco de cuánto ha crecido la Champions femenina, se habla poco de cuánto gusta más de 50.000 personas en San Mamés viendo este partido. Récord para un final. Récord para un partido y solo decir que Alexia Putelas renovó hasta 2026. Voy con Leibergómez. Nuevamente para seguir conversando y lo mencionaba con la profesora y Daniel, la dualidad de radio y televisión. En tu caso, después de tener un trabajo muy intenso acá en los medios nacionales en la radio, ya tú mencionabas el recorrido en programas importantes de peso dentro de la radio nacional, te tocó entonces empezar a ese decursar por la televisión, hablarme de esa experiencia y ese, ya lo habías hecho, por supuesto, en Ibarra, pero es otro escenario, es otro contexto y es otro impacto. Sí, como te explicaba, los medios en la capital, los medios nacionales son muy diferentes a lo que uno hace habitualmente en municipio o en provincia. Aquí comencé en tres veces más, un espacio que salió en el verano del 2019 y que dirigía Rafael González, una persona que quiero y respeto muchísimo por el canal educativo. Estuvimos una temporada, julio y agosto, fue lo primero que hice pero era el primer programa en los medios nacionales y para mí fue algo que me llenó de muchísima alegría y que siempre recuerdo con agrado. Luego vino Sorpresa XL que tengo la suerte de hacerlo con Ariane Álvarez porque repetimos temporada todos los veranos bajo la dirección de Luis Ríos Vega y Conexión Cuba, un espacio en el que estuve por más de dos años y medio que refleja el proceso de informatización que vive nuestro país y donde tuve la suerte de compartir con muchísimos ingenieros informáticos, con gente que trabaja en la primera línea del proceso de informatización. Una experiencia súper bonita también hasta que llega entonces la revista de Tarde en Casa que es un espacio en el que llevo ya dos años y tanto y me dio la oportunidad de compartir con Raquel Mayera. A Tarde en Casa vamos a dedicarle un tiempo especial porque creo que que lo llevaba antes algo que se me había escapado porque no hemos hablado del vínculo con el deporte que existe por supuesto porque Leiber es uno de esos que le gusta practicar ejercicio todo el tiempo es decir todos los días tienes tu rutina de ir a tu gimnasio es algo inviolable para ti. Sí, sí Camilo me encanta hacer ejercicio físico creo que cuando descubrí la posibilidad que te dan el ejercicio de combatir el estrés de poder mantenerte en forma de la salud todo lo que representa el ejercicio físico no he dejado de hacerlo a veces por el trabajo por la dinámica del día a día no puedo ir de la manera que quisiera no puedo ir de lunes a viernes ni de lunes a lunes a un gimnasio porque se me hace imposible pero todas las semanas trato de ir dos, tres, cuatro días no sé a veces hasta cinco en dependencia de la posibilidad y me encanta lo disfruto muchísimo a veces no puedo ir a un gimnasio pero corro la ciudad deportiva porque vivo por la ciudad deportiva siempre busco la manera de ejercitarme Y me decías que a tu papá le gustaba el béisbol Sí, mi papá integró varias veces la preselección del equipo municipal de béisbol es un pelotero de esos que lo lleva en el corazón el alma desde muy joven y sí y sigue todos los espacios también ve pasión mundial en fin Qué bueno vamos a hacer una pequeña pausa hay que hablar de detrás de casa hay que hablar del Raquel Mayeda hay que hablar del impacto que ha tenido o bueno ven para acá vamos a seguir conversando vamos a ir conversando por acá pero más cerca Más cerca de la cancha Exactamente Cuéntame de lo que significa porque no solamente que es un programa diario que es una revista con un nivel de audiencia y un público muy fiel sino que además tener que estar acompañada por una de las comunicadoras más importantes que hemos tenido en nuestro país en los últimos tiempos como es Raquel Mayeda Sí, Camilo yo siempre digo que de Tarde en Casa es la oportunidad más linda que he tenido desde el punto de vista profesional porque era un espacio que yo veía en mi casa yo seguí a Marino Luzardo donde estuvo durante muchos años y a Raquel que para mí es una de las grandes personalidades de la locución en nuestro país y admiraba muchísimo sigo admirando por supuesto a Raquel y lo veía como televidente como puede estar cualquiera ahora mismo viendo este espacio nunca imaginé poder tener la oportunidad de estar junto a Raquel en el espacio hacer un programa que te gusta en vivo de lunes a viernes con el público que tiene la revista donde aprendes muchísimo los lunes de cocina martes de psicología miércoles más variado el jueves médico en fin todos los días tenemos un tema diferente y tengo la oportunidad de dialogar con muchas personas todos los días es una maravilla pero sobre todo eso sobre todo poder trabajar con una leyenda la televisión con una persona que todo el tiempo estás aprendiendo porque Raquel es una enciclopedia yo digo todo el tiempo yo estoy ahí pendiente a cada detalle a cada cosa que me dice a cada consejo que me ofrece y sobre todo es una persona un gran ser humano que creo que lo valoro muchísimo ya te digo es una bendición para mí estar de tarde en casa lo digo con orgullo creo que lo notas en mis palabras y estoy feliz de estar en ese proyecto realmente voy a conversar te quedas por acá voy a conversar con los muchachos porque hay que hablar lógicamente Ariane y Jesús de lo que estuvo sucediendo en la final del Europa League creo que que a todos nos sorprendió muchísimo lógicamente lo que pasó el Leverkusen era el favorito más lo que hemos dicho otras veces han llegado a este momento o sea llegaron a ese momento en el mejor estado de forma que habían mostrado durante toda la temporada eso ya que lo dijo pero pronosticó Leverkusen que no son como las ligas que son 38 partidos que tú tienes la regularidad aliada a ti y este no era el equipo que había determinado Greste que había pronosticado es que todos nos equivocamos y aquí nos fuimos de 4-0 y hay que decir que alguien aunque no lo confesó públicamente apostó por el Atalanta fue Jesús bueno no pero di públicamente mi voto por el Leverkusen porque con un invicto sostenido era difícil pero siempre es verdad que dije puede el Leverkusen dar la sorpresa es verdad exactamente la Atalanta la Atalanta de la sorpresa Leverkusen además del trabajo en los medios también ya lo decía Gretel cuando se acercaba y te saludaba has desarrollado igualmente un trabajo quiero decir bastante intenso y prolífero yo creo fuera de los medios en presentación de eventos de galas de actos ¿qué diferencias puede existir? ¿cómo te puede sentir? ¿cuánto te puede aportar también esa simbiosis hasta cierto punto de trabajar afuera y también no? sí Camilo Gretel mencionaba un nombre de una persona que yo no puedo dejar de mencionar cada vez que hablo y es Efraín Savas el maestro el maestro me ha dado la oportunidad de estar en los grandes espectáculos lo digo así de nuestro país Cuba Disco con ustedes ahora por primera vez pero he estado en el Jazz Plaza Fiesta del Tambor los Premios Esperanzas en fin en un grupo los carnavales incluso de La Habana de cortes diferentes a públicos diferentes que es un reto en Jibarra siempre tuve la experiencia de los medios de radio y televisión pero de estar con un público en tarima de hacer un espectáculo como eso nunca y yo le tengo muchísimo respeto a eso porque yo creo que hay una diferencia grande entre lo que puedes hacer para una cámara o para un micrófono o una cabina y cuando tienes que enfrentarte al público es así ayer por ejemplo anoche tuve la suerte de estar en Campo Florido presentando al maestro Cándido Favorez ante un público multitudinario y realmente yo todavía siento un poco de temor cada vez que me topa tengo que enfrentarme a ese público ahí y el público de nocturno nocturno de plaza y que reacciona de muchas maneras tú no sabes cómo reaccionar son lenguajes diferentes porque incluso están esperando un artista un cantante tú te paras ahí cinco minutos aunque sea presentarlo y a veces el público no he tenido mala suerte no he tenido malas experiencias siempre han sido positivas pero siempre tengo un poco de temor pero sí agradezco muchísimo al maestro Fraín Sabas que me dio esa oportunidad de romper el miedo ese escénico que siempre tuve y hacer espectáculos como este a él siempre las gracias por la oportunidad yo haré labrado por favor a la cancha de fútbol para tener el detalle con Leiber oye pero en este espacio es un programa que mejor tratan a uno en la televisión cubana ¿no? Suchel Camacho ahí está también el detalle con Leiber rápidamente ya vamos casi en el final no dejar pasar por alto ya yo sé que pregunta te voy a hacerle a usted cuando lo entreviste ¿sí? ¿fuera el deporte? ¿cómo se ha sentido? pregúnteme pregúnteme ¿qué voy a hacer? rápidamente en la ley italiana terminó descendiendo los frucinones en el minuto final la Roma se va a jugar Europa League de todo esto podemos estar hablando la semana que viene lógicamente profesor y Dania por favor a la cancha con nosotros para vivir Asciende Sohampton Asciende Valladolid así es por cierto Asciende San Paolo y no sé si lo recuerdan en la UNDES Cuba año 2008 que le ganó 7-0 un equipo cubano ascendió a la UNDES la pregunta la pregunta que usted le tenía a Camilo yo se la recuerdo ¿cuándo va a pasar el curso de locución? ¿el esparta? yo tengo el curso de nadrador comentatista el tiempo el tiempo es lo que falta el tiempo es lo que falta que el deporte no para Latino 10 de la mañana Barcelona-Sevilla pasión mundial ¿en qué tiempo paso el curso de locución? de lunes a viernes ¿cuál será la polémica del próximo domingo? eso no se sabe depende de cómo venga y cómo se porte la final de la Champions pero bueno si habrá polémica les pregunto yo sé a ver aquí estamos viendo bueno lo que va a pasar el sábado que viene por supuesto es inevitable no se puede dejar de para una vez que aposté por un equipo alemán para una vez que aposté por el Leverkusen no por no para una vez que aposté por el Leverkusen no me salió bien el favorito es el Madrid eso yo creo que vaya hay quien lo dude pero yo voy a ser fiel a lo que he hecho toda la temporada a usted le gusta la polémica siempre pero es que hay que ser fiel hay que ser fiel en la vida termina la frase va a dar al Borussia Dortmund no 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 yo me voy a yo Arian Alejandro voy a decantarme por el Dortmund pero sé que el favorito es el Madrid y que lo lógico es que gane el Madrid ok lo entendimos ¿y usted? Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid el martes 28 va a estar cumpliendo el año Arian Alejandro el martes 28 cumple el año Arian Alejandro y por supuesto desde la cancha de Pasión Mundial tenemos que ya hacerlo la felicitación a este fundador de este programa y que por supuesto nos alegría y el poeta y el cantante y el todo y el más polémico también el más polémico por eso era que yo estaba de acuerdo con él desde el inicio lo que él dice es lo que es gracias profesor y Dani gracias Leber por estar junto nosotros nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo el domingo que viene estaremos en esta cancha de fútbol porque esto es Pasión Mundial aquí donde el corazón le da el ritmo de un balón de fútbol ¡Gracias!